Cosmonauta, que a la luna vas Cosmonauta, tu destino es tan volar en la profunda soledad, allá en la inmensidad donde no existe el mar Cosmonauta, tu que muy lejos estás en ese caos girando y muy ligero flotando veloz por el vacío vas Cosmonauta, que sigues a la luna en la marcha de un romance seguirás soñando con llegar tu sueño al despertar será de una gran fantasía en largas noches y días como fue el de Habana al soñar Cosmonauta, tu destino es tan volar en la profunda soledad, allá en la inmensidad donde no existe el mar Cosmonauta, tu destino es tan volar Cosmonauta, tu que muy lejos estás en ese caos girando y muy ligero flotando Cosmonauta, por el vacío vas Cosmonauta, que sigues a la luna en la marcha de un romance seguirás soñando con llegar tu sueño al despertar será de una gran fantasía En largas noches y días como fue el de Habana al soñar El de Habana al soñar Con de Habana al soñar En todo soy, más diferente, siempre que tú Cantando tú y gritas, y hablando tú y dices, así que hoy A donde quiera que voy, como tú, nunca yo soy Ye 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 ye, nunca ha aplaudido a la gente, fácilmente bien se ve Que es muy larga tu venena, pero muy corto mi tuve, larga también es la pena Queda al ver tu pobre ser, de tener la duda y no saber Si eres pete o filomena, yo no quiero ser ye 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 ye, porque soy muy diferente Yo no quiero ser ye ye, porque soy muy diferente Cantando tú y gritas, y hablando tú y dices, así que hoy A donde quiera que voy, como tú, nunca yo soy Ye 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 ye, acá ha aplaudido a la gente, fácilmente bien se ve Que es muy larga tu venena, pero muy corto mi tuve, larga también es la pena Que tal vez tu pobre ser, ye ye ye, de tener la duda y no saber Si eres pete o filomena, yo no quiero ser ye 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 ye, porque soy muy diferente Yo no quiero ser ye ye, ye ye Porque soy muy diferente 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 Siento ruidos en mi alcoba No se nota ni se ve, es la bruja de la escoba Es más fea que una loba, va vestida de yeye Es más fea que una loba, va vestida de yeye Bruja empujada, con que se escoba, tan bien y hablada No vales nada, 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 bruja encorvada, vete de aquí Deja mi alcoba, no cabe nada, yo la tengo bien cuidada Pues tan solo es para mí, yo la tengo bien cuidada Pues tan solo es para mí No se nota ni se ve, es la bruja de la escoba Es más fea que una loba, va vestida de yeye Es más fea que una loba, va vestida de yeye Bruja chiquera, ya no me engañas, con artimañas Bruja mustera, yeye, yeye, bruja encorvada, vete de aquí Que tu vida misteriosa, es para gente miedosa Pero nunca es para mí, es para gente miedosa Pero nunca es para mí, es para gente miedosa Pero nunca es para mí, es para gente miedosa Pero nunca es para mí Bruja ¿Dónde estará mi amor? ¿Dónde estará mi amor? ¿Dónde, cual cantado peregrino, voy corriendo mi camino Con el ansia de mi ser, porque busco su querer ¿Dónde estará mi amor? ¿Dónde estará mi amor? En el fácil pensamiento, ya le he forjado y le siento Como sin ver siento el viento Hacen mis ángelos de amor y de amar Ronco estoy de llamarle y de gritar ¿Dónde estará mi amor? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará mi amor? ¿Dónde estará mi amor? En el fácil pensamiento, ya le he forjado y le siento Como sin ver siento el viento Hacen mis ángelos de amor y de amar Ronco estoy de llamarle y de gritar ¿Dónde estará mi amor? ¿Dónde estará? ¿Dónde, dónde, 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 dónde está mi amor?